Hola, te vas a presentar a la Universidad de Antioquia, entonces te invitamos a nuestro Live Week. Entonces recuerda que los días 17, 18 y 19 de septiembre vamos a estar trabajando durante los 3 días ejercicios tipo Universidad de Antioquia. Los días 17 y 18 vamos a estar trabajando la parte de razonamiento lógico y de competencia lectora en los horarios de 10 a 11 de la mañana y 3 a 4 de la tarde. Y el día 19 de septiembre, en los mismos horarios, vamos a estar trabajando en nuestro taller de manejo y ansiedad y estrés. Para que llegues a estar tranquilo, fresco y totalmente preparado. Entonces no olvides asistir a nuestro Live Week, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que te recuerde cuándo va a iniciar y síguenos en redes como Grupo Formante. Se cuidan y los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!